Luego de tres días de consultas, trabajos tradicionales y una larga agenda por parte de los más de 8 mil miembros del pueblo aruaco que acudieron al llamado de los mamos de las cuatro cancurúas mayores, fue ratificada la elección del cabildo gobernador Sarguahuico Torres y la directiva general. Tras tres días de consultas, trabajos tradicionales y una larga agenda por parte de los más de 8 mil miembros del pueblo aruaco que acudieron al llamado de los mamos de las cuatro cancurúas mayores, fue ratificada la elección del cabildo gobernador Sarguahuico Torres Torres y la directiva general compuesta por Jairo Alfredo Salabata Torres, secretario general, Carlos Dunara Izquierdo, tesorero general y Damián Villafaña Pérez, fiscal general. Esta decisión surge tras un trabajo orientado por los mamos de las cuatro cancurúas mayores con el objetivo de resolver la situación de gobernabilidad del pueblo aruaco, además de atender con lo indicado por la Corte Constitucional en el Ordinal II del Auto 149 el 16 de febrero del 2022. La Asamblea General transcurrió en un ambiente de absoluta paz en el que las comunidades asistieron de manera libres y voluntaria, contando con espacios abiertos para que todas las comunidades asistentes pudieran dialogar e interactuar con las autoridades tradicionales y los mamos como nunca antes había ocurrido y participar de manera directa en la toma de decisiones colectivas del pueblo aruaco. Asimismo, se espera que las instituciones del Estado colombiano reconozcan y respeten las decisiones que le corresponden a los pueblos indígenas en ejercicio de su autogobierno, autonomía y libre autodeterminación, que en el caso del pueblo aruaco tiene como fundamento la obediencia a las orientaciones de la sacu madre tierra y de la ley de origen.